Con esto, miren, si tenemos un paciente espástico, quiere decir que el tono está alto, que es duro de mover, que seguramente va a tener esta posición, atención, por favor, no empecemos a pelear con la espasticidad, tratar de abrirle la mano, porque lo que vamos a hacer es que el paciente haga producto de la espasticidad, cierre con más fuerza esa mano. Esa no es la idea. Esta espasticidad está asociada con aumento del tono de los músculos pronadores. Entonces, vamos a empezar a aflojar desde los pronadores. Vamos a empezar a hacer pronación, supinación, es decir, llevar la mano para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esto es lo que vamos a hacer, estos movimientos de prono, supinación, que harán que la tensión de los pronadores baja y usted pueda abrir la mano. Vamos a sacar el dedo pulgar primero y después agarramos los deditos y vamos a abrir lentamente. Nunca vamos a tocar acá. Si tocamos aquí y hacemos presión, la respuesta va a ser que cierre rápidamente. Entonces, no. No vamos a pelear y vamos a hacer pronostinación. Y ahora sí vamos a abrir la mano. Gracias. 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 Gracias.